Ah, un, una, ¿cómo se llama? ¿Una Graun parece? ¿O no sé, mano? Una de cuatro veces. Y después le cambié el nombre. Yo la quiero en la F5 le puse la vieja confiable, po, man. Es que claramente la vieja confiable, po, man. ¿Pusiste una Glimio, hermano? ¿Quién llegará? Ja 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 ja. Armo un bomba, hierra. A ver, a ver dónde la pusiste acá abajo. A ja 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 ya se va a comer la manza, Glimborn, man. Se lo pusiste literalmente en toda la cabeza. ¿Dale? Oh. Hacemos este Recon? Si si. Ehhh, si. Recon contrato ready. Oh, ¿qué pasa? Objeto de nuevo. Secura esa posición. Vamos arriba. Nosotros, nosotros ya pasamos por ahí. Tengo que volver a hacer Yo para hacer el cancel slide Tengo que como apuntar un poco O sea, no apuntar todo lo más, pero Cuando sale el gesto apuntar y después pararme al tiro Pero por qué apuntar No sé por qué, no apunto todo el arma O sea, hago como el gesto apuntar y después me paro al tiro Como que no apuntar todo Cuando te deslizáis te tenés que agachar y pararte al tiro Pero eso va a cancelar No, no, pero Así, mira Y tus monos no salten Como para parar Para dejar de estar Agachado ¿Cómo te deslizáis? ¿Cómo te deslizáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo el helón ¿Qué pasa? ¿Tengo seguro? Manito Mira, yo le pregunté a ti si jugaba o iba a ver el partido Me respondió que estaba fuera de casa y llegaba como a las 9 Y que iba a estar de carrete con el Phenom ¿De qué? Que iba a estar de carrete con el Phenom ¿Por qué no te compré igual a Dios? Es que no Uva uva Ya compré uva uva ¿Así? Mira ¿Así o no? Mira ¿Me veis? No Eh, esa va Ah, no sale mal ¿Cómo que aprieto dos veces el círculo y después me paro con la equipa? Ah no ¿Era un efecto de los botones o es que se me había pegado todo? Ay no, tengo que ir perdiendo Por eso se siente como... Ya me ha hecho que sepa Ok Ya manito voy a atacar el über baby Vete Recon's up UAV entering the AO Enemy UAV over here Moving Hay uno Y dos Percen Monyerban Los otros pueden estar cruzando Tiene un tren Tiene un tren arriba En la torre Arriba, arriba En la torre Abajo, abajo en la torre Abajo, abajo en la torre Es que la torre Está en la vuelta Esta vuelta Me faltaría el campo visual Y lo voy a traerle fluido del juego ¿Cuánto tenía el campo visual? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿La toca de acá? ¿La toca de acá? ¿Ahora es la placa? ¿La tocó ¿Sí? ¿Por qué loco boludo? Le puse la La culata a la playable y le acepta, tipo... ¿Puera el bonti? Podría ir tirando el plato o montar otro agua No, 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 no No hay que ir parado Ah, no hay que ir Uh, de nada No hay que ir parado ¿Dónde está? Ok ¿Lo cerramos? Sí, sí, subamos por acá porque los buenos van a subir a ganasar Pero hay más que seguro Ah, no, otro uno ¿Hay uno? ¿Dónde pronto? Ay, me faltaron manos No lo veo Parece que se tropa abajo ¿El otro lo bajaste o lo mataste? Lo bajé ¿Dónde me dice? ¿Ya ha muerto el bajado? Aquí tengo el otro Abatido Muerto Me encanta jugar así, de esta forma, mano Me encanta jugar así, de esta forma, mano Me gusta que la caí Cuidado Ah, no están los otros Acá, no Pensé que era uno, salía uno Nomás... Te volví a llegar Lo re maté, boludo Lo re maté, boludo Ahora voy a salir Diecisiete lucas teniendo Espérate por tu turno ahora Estén listos ¿Mataste al otro que... El que se escapó? El... Lo até los del metro, pero... Tengo el Bonti acá O sea, no el Bonti, pero su compañero No... Pero yo no maté el del Bonti, boludo Yo maté al compañero Era un arroz, parece ¡No! ¡No, no muera, marito! No maté Uy, también está pegando de cinco mil lados, guan Es que habían unos cruzando la... Como por acá Ah, no te puedo marcar ¡Muerto! Buena, guan La pasé recontra mal, guan Uuuh Ya tenés veinte y nunca, guan ¡Concha, está tirando petardos, guan! ¡Fuertificales, guan! ¡No es año nuevo! ¡Aaah! ¡Pero guan! ¿Qué pasa? Lo mío... Esta guatón va a la acera Y el guatón boom va afuera, guan ¡Ja! ¿Chaliste? Puta la guatón No, 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 no No, 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 no ¿No? Tiene que esperar, espera ¡No, no, no! ¡Ay, no voy a alcanzar! ¡Aguarra mis cosas! ¡Que no deja compraste, guan! ¡Qué cuestión! ¡Ahora sí! Va a comprarme UAB Caja de placa ¿Qué sale acá? ¡No! ¡No, no alcanza ahí! ¡Ay no! ¡Que eso sube! ¡Si llego, si llego! ¡No! ¡No! ¡No llegaste por nada, man! ¡Tenía un sentido para la U! ¡Si callé! ¡Tenía que arreglar hasta acá! ¡No! ¡U! 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 Hay una rígula Y la montaña de antes Y la montaña de antes Me van a cachar que voy a reivindicar Si, había gente ahí Ah, y todas las montañas no estaban antes O sea, no estaban antes de la... Como con parte de la antena Hay una rígula ¿Dónde? Hay una rígula No, era caer la tapa Por último Para hacerse de ahí Ahí está uno Ahí está uno ¿Le mataste a uno? No Ahí está uno El otro salió para allá No, no, no No, no ¿Por qué tiene... ¿Por qué tiene un joker este coche? ¡Qué su madre! ¡Lo mataste con la centex, man! ¡Jajaja! A ver si tiene plata ¡Uh! Tiene el mío bolso Menos mal que los loot llevan ¡Dale! Segundo asalto ¡Dale! ¿Cómo puedes? Me he convertido en el carry ¡Jajaja! ¿Dale? 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 Me dejó tocadísimo pero está tocada también Cúbrete nomás, güey Quiero ver si encuentro armas porque no tengo... ¿Me agarro un bounty? Me agarro un bounty Crecó un poquito Voy a llevar el auto para allá nomás Para pasar Ponerme con cobertura ¿Todo cajas blancas por si acaso? ¡Vamos a la zona segura! ¿Qué? No sé, tengo una Otra, vamos Esta puede venir rápido ¿Quieres la caja blanca nomás? No, 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 no No sé, todavía tengo dos ¿Sabes? Si te faltan Bueno, los podemos pillar por allá Algo así Aquí tenemos otras flacas ¿Sabes? No tenemos una flaca No las he visto pasar manita Libros Los he visto pasar manita Ahora pasar por acá Voy agrando acá ¡Vamos! Ahí va, están perdiendo con otra Sí, esto hay una caja Buena más bala Voy a subir Tengo cosas para comprarme, un UAB por lo menos ¿Me lo compro? Ya vienen para acá, buen Ahí está Ahí está Tengo 155 al máximo de exofusil Y 128 de... 60 de 128 de exofusil Tiro un UAB Entra Entra Está acá, güey Enemies UAV, por encima Movin' here Subió, creo Sí, pero no lo vean esta venta Es que vi justo los pasos... Como subir para arriba, güey No, subir para abajo Ah, está en la caja Es buena que soy, güey Va a tirar Se tiró Se tiró a este No, no, no ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, tengo! ¡Uy! Pensé que tenía menos plata ¡Tira como 10 Lucas, güey! ¡Toma te voy a ver, güey! Estoy que me dio... ¡Tira un ataque aéreo! ¡Tira un ataque aéreo! ¡Guau! ¡No, me están disparando! No me están disparando De donde está marcado En... Acá Las de azul se tiraron No me voy a arruchar Me voy a arruchar Me voy a tunear Sí, lo cacho Los enemigos se caen en el A.O. Tengo uno más No voy a ponerle que nada Sí Tení bloqueado la... La esto, ¿no? Todavía bloqueado la... No podía girar la cámara No, no, supodía Lo que pasa es que no le pegaban Tenía como justo una... Una montañita que le cubría, pero Oigan, ¿de hogar, Iván? Bueno, fue revivido cinco veces Han... Han... To Han Bueno, ese mono... Ese mono al Baker E igual al... ¿Cómo se llama? Al... Al... Al Alex El rey... El rey... El rey parecido al web ¿Cuál? No, se llama Baker Están... Lepón... Tan reformido de mono... oil... La pornoa ¿Cómo se llama la weapon? A ver... El tercero Operator O al Wyatt También se parece al Wyatt Oh verdad, no lo vi así con el personaje Pero oye, es muy parecida a la cara Y el del gorrita se parece al Nicolay El que tiene el gorro Se parece a ese caleta Al Nicolay Asislando del segundo Jajajajajajajajajajajajajajajaja Esto si se Esto si se va a poner bueno Se viene el oyido El otro No, ¿Qué se va a agarrar en el helicóptero? No se yo, yo me gane acá Le hicieron pebre a la Maravan ¿Qué se ha venido? Nadie se va a agarrar en el helicóptero Si me ponen una decisión, si quería una magnum, una deagle, yo dejo la deagle, porque es más piola que la magnum. Es más piola que una 357. No se lo agarro nadie. Yo le había dejado una minita ahí. Una minita, ¿pero en qué sentido? ¡Es un pescado, man! Una travesti que el Pablo Guerrero. ¡Qué cara de travesti, man! Vamos a prestar el toque yo. ¿Entra por la ventana del siempre o no? ¿Vamos por el frente o no? No sé de dónde caiga más gente, porque no hay gente de todos lados, man. Es más difícil que lleguen por ese lado, si caemos así. ¿Cómo te pones? No sé de dónde o no. A un... A un Bill buggeo, pero eso lo dejé. A unφοcho, man. ¡Gracial! ¡Muy bien! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos allá! Sí, se cayó muchas púlpes en el camión ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Por el azul! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, Evan Oye, Evan, pero ¿Cómo juego tan bien? ¿Desde cuándo mejor, Evan? ¡Qué guayón! Tengo cuatro nocajos, está bueno Buena Ah, no, escucho gente No se falta, man ¿Tengo yo o no? No, tengo una acá, abatido ¿Vengo placa? Voy a subir contigo Voy a subir, imagínate a ver quería estar a la ría ese y se cayó porque estaba a la orilla del helicóptero a ver quédate quieto porque no parece que estaba solo yo estoy arriba viendo uno es el que mate antes parece bueno está la copia hay que comprar la clase muerto y ojo que hay más gente por acá que los vi justo y son dos el que mate era uno que los baje pero en el azul hay dos está tirando a la chucha está tirando a la chucha está tirando a la chucha por el lado por el lado por el lado está en el naranja está tirando a la chucha no está tirando a la chucha no 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 está tirando a la chucha así que qué es es ese es estipulado Estos siguieron otros Pero ya bajé uno Se llamó Odiosito en el Degula Compro la caja La caja No 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 Ahora llegó el momento pipa Andalo Que mo... No creo que subamos acá Atrégane Jeje No hay una caja para acá Si no se va tarde Acá hay otra caja Y no sé dónde está Ocupa una caja bala o no? No Eh... Si podría ser O sea yo estoy full Pero... Para después Tengo 60 y 120 de... De... De asalto 5 y 24 de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se va? Pero parece que estamos... Pero parece que estamos... Ahora tengo más palitos Ahora lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Que somos los guatones balacers Los guatones No creo que este... J no ha tenido un AD ¿No? Ahí se tiró uno Traqueado man Bueno Falta uno Nooo Tengo ataque aéreo man Nooo Nooo Tengo ataque aéreo man Voy a tomar un... Un avión Pero toma... Podría ir comprar tu nuevo avión Y yo me tomo un ataque aéreo man Pero podría ir a la caja, no? Alcanzando Vamos a tratarla Un avión 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 Ah, pero lo tiraste al tiro? Moving here Si, bueno Parece que confundí porque todo Quería marcar... Quería marcarlo y... Y tirarlo así Parece que son dos teams, parece? Es que muestra uno nomás Pero pueden ser dos ¿Vamos a buscar la caja? Si mejor, bueno Vamos con el... Voy a ir con el auto Ah, viene uno acá, güey Ah, tenemos que... Repositioning ¿Vamos a ir cayendo uno acá? Uh, lo mataron al aire Lo... No puedo, güey Lo mataron al aire, güey Puey, el álástico Mira, aquí está No hace un flaca J, no lo veo, güey No lo veo Está justo en el rancho? No...no, no, está más allá está al lado del lado Ahí Como por ahí Iba con silencio por tal pero Invalen Hay una placa por eso Acá hay otro anti que se termine para agarrar este Es manito Tu ruedas Esta que mi reino Cuando se termine eso te agarramos el que está acá Uhhh se gane Me mataron al tiro Gracias Best timing ever Bounty worth Lo agarré y muro al tiro Lo agarré 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 Le pegué en el pie para... Y hay otro, hay uno más No, nada, nada Yo voy a ir a buscar Tiene caja debajo de bala Me compré uva a uva Ah, tiene mochila, man Compromo a ver Uno a uno los giles, man Y lo tomó ni el uso, se quería subir al auto Y decía no, que voy a escapar tranquilo Te lo confirmó Jajaja Maia me lo confirmó Ay no, ahora hay Oh, verdad Hay una, hay una cua Hay una cua Una squad ¿Sabes lo que ha hecho aquí? Igual que llegamos a pasar Si me encontré con alguien En el hospital En el hospital No hay una cua No hay una cua No hay una cua ¿Vale? No hay una cua ¿Vale? No hay una cua Sí, hay una cua Sí, hay una cua ¿Vale? 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 Lo chocamos y lo agarramos No sé, man ¡No! No te creo, man No se le dio Me atoré la trama Me atoré la trama Yo pensé que era Me salís solo Me salís solo porque no quiero jugar No, no Please update the game via the launcher Puta la Oye, el que lo bajé Le pegué en el pie, man Oye, el drill lo puso que Martín, apaga el chip Ah, no No me puso A ver, a ver, a ver ¿Cómo te... No, te creo el drill lo puso eso, man? A su martillo ¿Por qué, man? Oye, tiene los sapos, man Deja sapear, man Te metí en todo, man Mira el radero, man Sapeas máxima, man Me puso verdad Me puso verdad a ver Pero, me puso realized Me puso sent server Me puso verdad a ver, perd Que asco, ven DiloSapo tuvo que comentar eso, ven ¿Y por qué lo había comentado, ven? ¿Qué cuestión? En el... En el cucho, ven Si, si, si se cacho, ven, pero es que... Jajaja Es que no contagiaste, ven Puta, la cuestión Que es eso, ven Próximamente DiloTV En las próximas ediciones DiloTV Bueno, hermoso Te cacharon, Chitiano No No No, no, no No, no, no No, no, no No Para, 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 para Para, 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 para No Salta, pego, ven Nова 8 ediciones Triloteve Trylo TV Puta, me bueno jodió el de atrás Bueno, es muy asqueroso Le dio un darratón Le dio un darratón Puta la guarda, espérate un poco Dilo sapo vener, quiero ver que cojo Que es que comento el sapo haciendo No, 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 no Tanta la vuelta Me beso Pregado, no A ver qué tesó Ya le ganamos los coes de paloma A ver está todo 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 A ver... A ver está todo A ver está todo A ver... A ver está todo 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 A ver... 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 A ver...